Están haciendo un ministerio, no sabemos exactamente el nombre, pero se llamaría Ministerio de Modernización o de Desregulación o Ministerio Sturzenegger. Entonces, llamémosle a esto que va a ser Damián Dipache, Economía Sturzenegger o Economía de la Desregulación. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo le va, equipo? Bien, trajiste un montón de materiales, ingredientes de cocina. Exactamente. Porque, veremos si se resuelve esta jaqueca para cualquiera que quiera invertir en Argentina. Esta es una pyme, esta es la maraña que tiene para producir, invertir, generar empleo una pyme, y este es el retorno de la inversión. Hay dos situaciones... ¿Cuál es el retorno? Mostrame nuestro retorno. Son de 10 este traje, no te quejes. ¡Ay, mirá! Que no los habías visto. No los habías visto. No vi ninguno. ¿Son verdaderos? Son verdaderos. ¿Qué tenés acomodo en el Banco Central? Bueno, ¿qué pasa? Vamos, chicos. Hay dos objetivos que tiene este nuevo ministerio. No sabemos cómo se va a llamar, pero supongámosle que se llama Ministerio de Desregulación, o como vos dijiste, Ministerio Stusenegger. Si esta jaqueca de la ley base se sanciona, va a tener como objetivo parte, ejemplo, capítulo privatizaciones, capítulo eficiencia de las empresas estatales, cielos abiertos, desregulación en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Por ejemplo, ¿te acordás la famosa receta de farmacia, registro de propiedad automotor? Pero además, todo el capítulo de NU. Te voy a mostrar cuál es el punto de partida de esto que cualquiera que está en su casa le está pasando la maraña. La maraña. La maraña de regulación. Efectivamente. Te voy a mostrar primero qué pasa desde el punto de vista de cantidad de tributos, impuestos, y cantidad de regulaciones en la economía. Bueno, tenés 148 impuestos en Argentina, entre nacionales, provinciales y municipales, dato del IARAF. Hay 10 tributos que se llevan el 91% de la recaudación. Y fíjate que tenés 69.000 regulaciones en la economía. ¿Vos entendés lo que son 69.000 regulaciones? Cada paso que das es una regulación. Más de dos ceros te asusta, pero depende para qué. Contra otros países supongo que es un montón. Ahora te lo voy a comparar contra otros países. Pero bueno, en definitiva, Sturzenegger viene a sacar esta maraña de 69.000 regulaciones que tiene la economía, en el cual lo tributario y las regulaciones terminan perjudicando el proceso productivo, ¿no? Permítame, señor. Sí, por favor. Esto, suponete que viene Sturzenegger y quiere sacar el ovillo de lana de la de regulaciones de la Argentina. Yo te digo como, así los... ¡No! ¡No! Esperá, mirá. Impresiona eso. Así. Ahí. Te superás día a día. Yo te digo eso. Igual no cortas. Lo único que quiero saber es la compraste, moviste la economía, la... No, está oxidada. Si hay alguno de esos que tienen, viste, la flautita esa y a fila, los tiramos. ¿Lo hace por ley esto o lo puede ir haciendo? Algunas cosas sí, otras no. No, no, no. Aparate el DNU. Lo hace por DNU lo que queda. Y sí, por ley, por ley bases, aplica parte de esto. Adelante. Bueno, ¿cuántas horas necesita una PyME para compensar, pagar y procesar impuestos? Ahí tenías la tablita que vos querías. El peor segundo es Argentina, 900 horas anuales. 900 horas anuales. Y en el cual... Índice de burocracia. Índice de burocracia. Vos me decías, bueno, ¿en qué lugar estamos? ¿Cuántas horas perdés en trámite? Exactamente. Fíjate que el sector que más burocracia tiene no es el sector primario ni el terciario que es servicio, sino que es el industrial. Tiene más horas. Son 1.365 horas. Una industria en Argentina... ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es esa cantidad de horas? Bueno, dividí 1.365 horas por cantidad de 8 horas hábiles que puedes llegar a hacer. Horas que perdés en trámites. En trámites. ¿Qué son? Varía, de acuerdo a la industria, entre 46 y 50 trámites que tiene que hacer una industria pyme. Entre 46 y 50 trámites. ¿En qué? Ejemplo. Te voy a decir para que una pyme se va a sentir representada. Pero, por ejemplo, gestión de salarios, impuestos, cotizaciones, administración de vacaciones, permisos por enfermedad, accidentes, administración de operaciones, bienes inmuebles, renta, consumo, valor agregado, recibos y gestión de vehículos. Todos los trámites. 69.000 tiene la economía. Cuando después escuchamos tanto tiempo, hay que industrializar, la clave es industrializar. Bueno, ¿qué haces para ayudar a la industrialización? Exactamente. ¿Cuánto tarda una pyme en abrirse en Argentina? También, ante último puesto, tarda 2.765 horas para formalizar y poder comenzar a trabajar, que serían 115 días. O sea, vos te pones hoy la pyme, solo una vuelta más, desde que quisiste iniciar el trámite, hasta que lo terminaste y abriste el local, son 115 días. Esta es la maraña que efectivamente hay para que alguien emprenda en Argentina, ¿bien? Tremendo, contra otros países también. También estamos en el puesto ante último. El primero es Venezuela, que obviamente... ¿No había un régimen de creación de empresas rápidos? ¿Cómo se llamaba ese régimen? Era un régimen simplificado. Sí. Eran las SAS. Sí, las SAS, famosas SAS. Bueno, en su momento el anterior gobierno eliminó las SAS y ahora las quieren restituir las SAS. Bien, la IGJ me parece. Exactamente. Bien. Seguimos. Seguimos con lo que es la economía de la desregulación, o como vos le llamás, estuce negra. ¿Cuáles son los impuestos prioritarios a eliminar? Esto lo dijo el presidente. Y este es el, digamos, es la mardere de todas las batallas para eliminar el CEPO, el impuesto país. Bueno, esta te quiero ver porque es el segundo impuesto, ¿eh? El segundo impuesto con más recaudación. Bueno. ¿Por qué? Porque la realidad es que dentro de esta maraña también generó mucha, digamos, burocracia y costos a todo el sector, a cualquier sector. Más, subió. La alícuota de impuesto país subió un montón. Absolutamente. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, después tenés retenciones y después tendrás impuesto a los débitos y créditos. Eso es el itinerario que dijo el presidente. De hecho, retenciones lo dijo el otro día en la sociedad rural. Y débitos y créditos, que es el famoso impuesto al cheque. Dentro de esta maraña hay algo que no dijo el presidente y yo creo que es estratégico. Lo voy a decir, pero yo creo que es estratégico. En esta maraña está ingresos brutos. ¿Y por qué no lo dijo? ¿Vos sospechás por qué no lo dijo? Porque una cosa es decir voy a quitar impuestos y otra cosa es poder quitar impuestos sin rebelión en la granja. Yo creo que lo evitó decir justamente por ley base, porque ingresos brutos desde la provincia. Ah, pero lo que pasó a Macri. Macri hizo un pacto fiscal y en tres, dos, uno, los gobernadores dijeron hacemos lo que queremos y empezaron a subir otra vez. Así fue. Absolutamente. Bueno, te quiero despedir. Cierro con esto. Te voy a regalar la cortadora. Ah, qué bueno. Es lo que necesitaba. Yo sí lo necesito. Ah, lo solicitaba. Había, hay un político intelectual mexicano que se llamaba Carlos Castillo Peraza y me encantó esta frase, burocracia es el arte de convertirlo fácil en difícil por medio del inútil. Y efectivamente en toda esta maraña tenés inutilidad para que alguien emprenda en Argentina. Y tenés muchas llaves de paso, muchas donde tenés que poner si querés pasar. Sin ninguna duda. Digamos todo. Muy bien. Digamos todo.